¡Oh! ¿Cómo están? ¡Qué dices! Estamos aquí echándonos un... ¿Qué? Pues nada. Un abrupto. No saben nada. A ver si al rato nos traen algo. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué crees, Joe? Que te voy a hacer una magia. A ver, te estoy esperando. Aquí estoy haciendo unas bolitas para hacerte una magia que me enseñaron cuando yo era chiquita, pero luego te la hago. Ahorita vamos a ver un poquito a un señor que tiene mucho talento, que es muy inteligente porque se sabe colar y llegar a los lugares que necesita llegar para tener sus notas muy padres. Muy aventado porque ya hizo su propio canal de televisión. Este señor es Andrés Bustamante. Fuimos a su oficina y vamos a ver que nos cuente un poquito de su vida y trayectoria. ¿Ok? El wiriwiri. ¡Conchivición! Oigan, pues acabamos de llegar a unas oficinas que están muy padres. La verdad me impresionaron. Nunca me imaginé que estuvieran así. Se ve que le está yendo muy bien. De buena vibra y de bonitas. Se ve que le está yendo muy bien a este señor que conoce a un amigo que nos cae súper bien. Vamos a ver si está el señor Andrés Bustamante. Buenas, buenas. Buenas. ¿Se puede? Sí. ¡Ay, taco! ¡Ay, taco! ¿Cómo estás, Andrés? ¡Ay, taco! ¿Qué pasó? ¿Cómo te ha ido? Oye, qué cosa, Lucita, ¿cómo estás? Yo te saludo aquí así de... ¿Qué onda? Oye, gracias por dejarnos venir aquí. No quiero hacer anuncio, pero una película muy... Mira nomás, qué chida. Está en la cárcel una como policía y ve a la otra policía de acá abajo nomás. Antes eran más femeninas las mujeres policías, ¿no? Eran más femeninas las mujeres policías. Acá desentamos nosotros. Ahora sí. Oye, qué padre está tu oficina, ¿eh? Está bien muy padre. ¿Desde cuándo...? Está a gusto. ¿De veras? Está a gusto, está muy padre. ¿Qué tanto te costó tener esta oficina? Ah, muchísimo. Muchísimo, muchísimo, porque este... Pues llevo mucho rato taloneándole. ¿Desde cuándo? Cuéntanos, tú eres de Ciudad de México. Yo soy chilango, soy de acá merengue, sí. ¿Y por qué no hablas así? Tú sí se te nota tantito, lo regia, ¿eh? Tantito. Tantito, tantito. Así. De repente, es que luego me junto con puros... No, pero es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no hablo como chilango, porque yo ya realmente soy universal. No, entonces, este... Es que luego creen que todos los chilangos hablamos como los de Big Brother. Que para todos fuimos güey y la onda, pero no. ¿Qué onda, güey? Pero, este, no, sí soy de acá. Aquí nací en 1959. ¿Qué día? 27 de mayo. ¿Ya? Bueno, mayo, ¿qué significa? ¿Sabes qué? Soy Géminis. Ahora, me voy... Ay, sí, no es cierto. No, qué gacho. No, tenemos mala fama, pero otros. La otra mitad de los Géminis. No, yo soy chido. Yo soy muy buena onda. Soy de la... De veras, sí lo he visto en la onda astral. Soy del lado Géminis chido. ¿Chido? Ah, bueno. ¿Qué me queda de decirme? Nos caes muy chido. Espero que sea verdad. ¿Quiénes forman parte de tu familia? ¿Quiénes forman parte de mi familia? Pues mi jefa, mi papá, mi mamá. Mi jefe ya se clavó. Se clavó hace como 20 años. Y, este... ¿Sabes qué? ¿Qué clavó? ¿Se murió? Bueno, se murió, se murió, perdón, sí, se murió mi papá. Sí, sí, bueno. Porque ahora clavar aquí con los jóvenes es otra cosa, ¿eh? Ah, no, no, yo también entiendo eso. Sí, 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 bueno, sí. ¿Y sabes qué gacho? Porque mi papá no me vio actuar. No me digas. Digo, me vio que en la escuela y en la secundaria y en la universidad, pues era del grupo de teatro. Pero ya aquí en la onda chida así de que a esto me dedico, no. Y siento bien gacho ese boleto. Bueno, pero está mi jefa, mi jefecita Emilia, este chida, es potosina ella. Ah, ok. Sí, de como enchilada de potosina. ¿Cuántos? Dos hermanas más grandes que yo, mujeres. Antes de los 20, ¿qué hacías? ¿Estudiabas? Estudié, yo estudié pues toda la onda, si ya sabes, todo el boleto ese. ¿Eras travieso? ¿Qué juguetes te gustaban? Fíjate que a mí me encantaba. ¿Por qué ríe? ¿Por qué ríe? No, no, no. Sí me gustaban, pues muchos juguetes. Pero ¿sabes yo qué hacía? Yo era muy malo para los juguetes porque los juguetes luego, luego los rompía. Y le sacaba el motor a esta madre, se lo ponía a otro rollo. Se lo armaba. Y yo hacía mis propios juguetes, ¿no? Pegaba el motorcito con una madre que daba vueltas. Y luego como que no servían para muchas cosas. Yo me divertía mucho en mi casa. A mi papá le encantaba, tenía un cuarto de herramientas. Ajá. A mí me encantaba clavar clavitos. O sea, yo no sé qué diría. Sus mujeres, sus novias. Entonces, ¿sabes qué? Hasta tengo fotos de ese boleto. Entonces, me pegaron una madera, un cubo de madera en una mesa de ahí de trabajo. Y me daban unas pinzas. Y yo tenía mi martillo y mis pinzas y una cajita de clavos. Ajá. Y yo en las tardes agarraba, porque me decían que con las pinzas para no maderar el dedo. Entonces, ponía la pinza y toc, 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 toc. Clavaba el clavito. ¿Para qué? Para nada, güey. Otro, toc, 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 toc. Qué ociosidad. Claro. Y ya después de cuatro semanas, pues la maderita ya estaba así. Entonces, ahora la onda era quitar los clavitos. Era una, yo creo, una onda ocupacional para que no estuviera yo fregando. Terapia. Era una terapia. ¿Como cuántos clavitos clavabas cada día? Pues, el promedio que llegué a tener juez de básico momento 26. Ah, bien. ¿Cuál era tu programa preferido? Mi programa preferido, el llanero solitario. Ay, qué tal. Grueso, la esperon. ¿Rentintín no te gustaba? Claro, me gustaba Rentintín. Yo veía mucho la tele, grueso, grueso, grueso la tele. Y la neta te voy a decir, cuando yo veía la tele, me encantaba el boleto y se me antojaba. Yo decía, sí veía y me interesaba con la onda del llanero solitario, pero me imaginaba cómo lo estaban haciendo. Entonces, me hacía, por ejemplo, muy pacheco que cuando decían que era de noche, se seguía viendo igual. Nomás el llanero solitario se hacía así, que no veía. Entonces, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no es de noche en Tucson? Yo no sé dónde lo hacían. Y siempre me imaginaba un poco también cómo lo estaban haciendo, porque yo había visto a lo mejor que había un güey aquí que dirigía y los de las luces. Entonces, me encantaba imaginar eso y también me emocionaba con la historia. Bueno, ya. Ya pasamos la niñez. ¿Cuál era tu comida preferida? De chavo, pues yo creo que como que la milanesa. La empanizada, compro de papas. Mira, necesita empanizada y ese rollo, el arrocito. Hasta la fecha me encanta el arroz. ¿Eras aplicado en el colegio o eras burro? ¿Burro en matemáticas? Sí, un poco burro en matemáticas. Pero era muy chistoso. Por ejemplo, en la secundaria era burro en las matemáticas y muy bueno en física. Porque desarmabas y armabas, te gustaba eso. Eso me latía. Bueno, sígueme contando. ¿Tú qué detalles tenido así de bonito con alguien? Ajá. ¿Tú qué detalle? Ahora que eres famoso. Yo es que fíjate que yo soy... Fíjate, les voy a contar un detalle. Sí he tenido con gente porque de repente me gusta esa onda de edades. Pero yo tuve un detalle conmigo mismo muy chido. A ver. Fíjate que cuando estaba... Yo me escribí una carta a mí mismo cuando estaba chavo. ¿A ti mismo? Sí, me peleé con mis papás. ¿En vez de a tus papás de cuando te enojas a ti mismo te destruiste? Entonces me peleé y dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué gacho? ¿Por qué tratan así a los chavos y la onda? Entonces me escribí una carta para abrirla en el año 2000. Para abrirla cuando yo fuera grande, ¿no? Entonces dije, bueno, pues en el año 2000 voy a tener 40 años. Ahí quiero ver y decir lo que siento. Porque si tengo hijos o qué, que no los trate como me tratan a mí mis jefes. No te puedo creer. Y entonces le escribí la carta y la cerré, la creí, le pegué, le apunté ahí, abríla en el año 2000. Y ahora, y en el año 2000 estaba yo en Puerto Vallarta con unos cuates hermanos, un reventón ahí en Puerto Vallarta y todo el rollo. Y me llevé la carta porque me moría de ganas toda la vida de verla. La tenía en un álbum de fotos siempre. Y te aguantaste. Sí, sí, claro que sí. Ahorita me estás contando. Ya se me estaba haciendo algo. No, siento, siento, muy locochón. Porque además estaban todos mis cuates. Dice, a ver, el maestro la carta, güey, ¿no? Mi chava, todos ahí. Entonces, a ver, con cierta penita, pues ya no me acordaba qué decía. Y lo primero que decía era muy locochón, dice, supongo que, yo cuando la escribí creo que tenía como 15 años. Dice, supongo que en este momento has de ser calvo, este, pelón o completamente, este, medio calvo o completamente pelote. Fíjate, ¿no? Ya veía yo que, porque mi papá era pelote, dije, pues voy a ser. Probablemente, en ese entonces, probablemente trabajas en la televisión o hasta ya tienes un programa de televisión. No te puedo. Te lo juro, ahí está escrito, ahí está escrito bien chido. También decía, no estoy seguro si vas a tener hijos o no, pero ojalá que sí, no tengo. Dice, pero ojalá que sí para que esta onda que te voy a decir la peles. Bueno, la onda, porque ya luego platicaba como anécdotas ahí. Pero la onda es que yo decía que yo con completa sinceridad me estaba diciendo a mí mismo lo que yo sentía cuando tenía 15 años. Y que no era una estupidez, que era algo que realmente me afectaba. Y que entonces yo debería entender a mis hijos que cuando se sientan mal y les estén pasando una onda mala onda, realmente lo están sintiendo. No es ni un capricho, ni es un berrinche, ni es nada. Son sentimientos que uno tiene y que a lo mejor cuando eres grande ya no los entiendes. ¿Y qué sentimiento era ese que te molestaba tanto a los 15 años? Realmente creo que era una tontería. Me senté ahí como enojado. Ahorita lo ves como tontería. Fíjate que estoy cayendo en lo que no quería que cayera cuando tenía 15 años, ¿verdad? Pero realmente no era una anécdota muy importante. Sí entiendo ese sentimiento. Realmente era una onda que me sentía como desagusto, como que mis papás como que no confiaban en mí. ¿Y eras mujer yegón? ¿Un noviero o no? No, ¿sabes qué soy? Soy bien tímido, güey. Soy bien tímido. Sí, 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 por eso. ¿Tu primera novia qué edad la tuviste? Mi primera novia, ahora verás, antierna, ¿cierto? Mi primera novia la tuve como a los, como por ahí. Yo creo que como a los 15 años. ¿Y tu primera vez? Y mi primera vez fue antes de mi primera novia. No, ¿tu papá te llevó a alguien? No, mi papá no, unos cuates míos. ¿De veras? Y no fue muy chido el rollo, ¿eh? ¿No? No, ¿sabes por qué? Porque, bueno, sucede y entonces es una onda así que estás como súper nervioso. Y entonces, pues, no es, este, lo agradable que luego, en lo que luego se convierte, ¿no? Entonces era así como todo nervioso de, ya. Y entonces una maestra ahí que dices, ¿qué onda esta maestra? ¿Qué, qué, qué, qué onda? Me voy a tratar bien, me voy a tratar mal. Este, fue una onda ahí como, como así de culpa. Sí, como que, y ya, después la onda como, ¿qué, qué, qué pasó, güey? Entonces ya te sientes acá, la neta, la vida, pero así como que. ¿Qué, Matías, tú, porque no, 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 no sabes, o sea. O sea, me pidió mi teléfono, ¿no? Ella, ¿no? Me gustó por cámara. No, pero, pero, pero fue así como medio, medio fuerte. Así fue un rollo ahí como medio, medio fuerte son. ¿Cómo crees tú que debería de ser la primera vez de cada chavo? Mira, yo creo que, neta creo que depende de cada quien, pero, pero yo creo que es muy chido porque cuando hay un sentimiento es, cuando hay sentimiento es, cambia. De amor, de que te guste, de que eso, ¿no? Claro, claro, cambia, claro, cambia completamente el boleto. Entonces, yo digo que si, que si las dos partes están involucradas en ese sentimiento y es con amor y es una onda, yo creo que eso puede incluso, bueno, debe ser, yo creo, una experiencia maravillosa cuando es así. Cuando sucede, aunque no sea tu primera vez, ¿no? Que realmente ahí hay una unión, un rollo chidísimo ahí de, de, de amor y de pasión y de ganas y de cariño y de, no es la onda de que, ojalá que en la mañana te largues, ¿no? Sino todo lo contrario, ojalá que te quedes toda la vida, este, es padrísimo el boleto, ¿no? Veis papelitos, Yolanda, ves que ahí, ya ven todos ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco papelitos, ¿ok? Pon la mano así, mira, uno, dos, tres, cuatro papelitos para mí. Ajá. Y un papelito para ti, ¿ciierra la mano? Ajá. Ahora, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos tienes? ¡Ay, ay, uno, dos, tres, cinco! ¡Cinco! ¡Oh, bravo! Luego les enseñó el truco. Mi papá me lo enseñó así. ¡Qué talento con tanto papelito! Oigan, vamos a ver un poco más del señor. Exactamente ese talento, Reina. Andrés Bustamante, que a mí me gusta muchísimo verlo, y, este, los invitamos a que lo vean también por el sistema de cable. ¿Qué canal es? ¿42? Sí. Sí, canal de 42. Mucha visión. Y fuimos nosotros también a su canal. ¡Ah! ¿Por qué me meten a mí al estufado? Se lo merece. Estoy buceando, estoy aprendiendo a bucear. Dicen que es mejor en un lugar seguro. ¡Ja, ja, ja! La cara. Se me hace que olía medio extraño. Ay, no, ¿qué hace? No morir. Está puta madre. Está bruto. Bueno, vamos a ver, al señor Andrés Bustamante. Ponchito. Sí, se nos apareció Ponchito y todo. Está muy padre. Y un beso y felicidades a toda la gente que hace posible su programa también, porque es un... Un equipo pequeño como el... Un súper equipo. Pero muy buen. Ok. Va. ¡Ponchito ya! No, me estaba enseñando, porque ella está en telenovelas, entonces me está enseñando cómo es esa cosa de darse un... Te pusiste roja. Te dije, te dije, Ponchito, te dije. Este es truqueado. Por eso, es truqueado, pues no me estés... Eres muy travieso, Ponchito. A ver, escéreme tu casa, Ponchito. Mira, por ejemplo, ¿qué tengo? Tus juguetes. Tiene juguetes. Los juguetes, mira. Este, carnal, mira. Este es que... Este es el... El Gustamantes le puso voz a este... A este mono de la película, de los de Monsters. Chido, mira, ahí está, es un como hijo del Gustamantes, chico, uno muy grande, el que tiene... Ahí está. Esa era un... Una foto de infancia. Yo llegué aquí con el bigote. Acá tengo acá un ponchito de vestido de zapatista, mira. Pero netamente es ponchito, mira. Este, o sea, ese soy yo. Esa que me lo dieron allí, toda esta cosa. Pues, cosa de toda grande. Tenemos acá unos juguetes que le pusieron la voz del Gustamantes también. Mira, netamente, aquí dice con la voz del Willis Willis. Aquí la cosa y habla el juguete y dice cosas. Pero es con filas, ¿verdad? Sí, es con filas. Está muy bonito y toda la cosa. O sea, pues, esas son cosas que tiene aquí el Gustamantes. A mí, esta es la oficina de él. De él, ok. Yo tengo allá abajo mi... Pues, lo que yo tengo, abajo. Ah, pues, sí. ¿Qué es? ¿De dónde? No, abajo de la estructura. De la estructura. ¿Qué es tuyo de tu propia abuela? Es mío de mi propia abuela. Ponchito, ¿qué babado de...? Te les enseño. Aquí tenemos un pedacito de cielo. Ajá. Un cachito de cielo. Muy bonito porque, bueno, como luego está nublado y eso, pues, no hay mucha forma de... Necesitas ver el cielo. Está muy grueso para que este cielo sea de México. Pues, sí, pero está importado. Aquí tenemos un cuadro de la familia Burrón, cosa que admiramos muchísimo. Sin agraviar. Exactamente. A mi familia. Pasen, pasen, por favor, pasen, 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 por favor. Por acá tenemos esta... Ah, papá, ella pasa primero. Muy bien, una escalera muy bonita. Ella pasa primero porque la podemos perder en esta escalera. No es que pase porque yo también estoy llevando muy buena visión de la situación. ¿Por qué le corres, güey? Ahí todo el mundo le corre. ¿Por qué le corres, ranchero? Nomás que te saluda, güey. Este es nuestro jardín que tenemos, muy bonito aquí. Muy bonitas bugambilias. Muy bonita, muy bonita la verdad. Da mucha vida. A ver, si tienes tintorería también. Sí, nos ayudamos con eso. Arreglamos planchas y tintorería también. Sí. Tenemos ahí la... La bodega. La escalera. Y acá tenemos, este es el Ponchivision. Esto es completamente Ponchivision. Ponchivision. Oye, ¿no tienen el control del Robox? Sí. A ver... ¿Del Robox? Ahorita, si quieres, nomás que lo encuentren para que vean ese Robox. Y pues aquí es básicamente la cosa de Ponchivision. Esta es tu casa, Ponchito. Esta es, pues aquí jeteo también de repente porque no... Pues ya sabes que los... La cosa esta de ser mangate de la televisión, pues te orilla, te orilla mi querida Yolanda a estar aquí metidazos en esta onda y a veces aquí pernocto completamente. Y te crees mucho, te gusta mucho tu casa. Me, me... Mangote o mangate. ¿Eh? Usted se equivocó. ¿Qué dije? Mangote. Mangote. Gracias, reina. Soy mangote. Bueno, mangote, petacón. No, pues fíjate que no. No, más bien este como... Daniela, ¿verdad? No, también ni no. ¿De qué otro tipo de...? Aspirino. ¿Aspirino? Ese es un tipo de... ¡Ah! No, no, no. Fíjate que güey, caí redondito. Yo vi pensando que son... Pero pura maledicencia. Sí, aspirino, aspirino completamente. ¿Quiénes son estos? Él es Ariel. Todos, les voy a presentar toda la perrada, toda la perrada que tenemos aquí. Ay, güey. Este es el Ariel, está mi compadre el Ariel. Aquí tenemos el Godoy, tenemos al Jerry's que está por aquel lado. Este... Aquí tenemos, esta es la parte de esta de la escenografía. Aquí está... Era una jirafa, cabrón, ¿verdad? ¿Eh? Sí, era grande. Era una jirafa, sí. Era... Es de piel de jirafa. Dicen que tú tomabas sopita de jirafa, ¿verdad? Para crecer, mi reina. Efectivamente. Ah, pues eso tú misma lo dices. Mira, esta es la escenografía. Aquí, luego jugamos una de estas de Damas Chinas Monumental, que se llama. Fue un gag, fue un gag, no te lo crees. Oye, pero toda esta poca gente, perdón, digo que no digo, ellos son todos los que hacen posible tu programa. Todos los que hacen posible el programa. Felicidades, muchachos. Veloz que está ahí a su mamá, todos. Todos, se llama Veloz, no lo podamos, así se denomina él. Veloz porque es lo contrario. No, 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 es Veloz y toda la onda, que no te estén vacilando. Ahorita les echamos un montón, güey, cerramos. Y no sabes ahí. Mira, ¿qué más me estabas preguntando? No sé, se me fue la onda. Ah, no te apures, ahorita yo hago que te regrese. Los pescados son, sí, son pescados, son los pescados más gritones que hay. Luego te digo por qué. Mira, porque son pescados por las... Por las encamas. A ver. Mira, son pescados porque... Es que queríamos poner de adeveras, pero ahí teníamos unos periquitos, escaparon los güeyes. Qué mal agradecidos, ¿verdad? Pachos, pues si estaban saliendo en la tele los güeyes y ni con eso que les íbamos a dar un empujo. Hay gente así, Ponchito, hay gente así. Y estos pescaditos, pues sí, son del mar, del mar plástico. De toda la gente que has entrevistado, aquí. ¿Quién te ha gustado más? ¿Quién te ha gustado menos? ¿Quién te ha aportado más? ¿Quién, quién... O menos. Este, ¿quién me ha gustado menos? ¿Quién me ha gustado menos? Pues no, fíjate que la neta, no es por decir, ay, no, no, no voy a quedar yo mal. Pero no hay así alguien que yo diga, ¿sabes qué? Me gustó menos, así como que no me cayó bien. ¿Quién? ¿Mi tocayo? No. No, no, todos, no. Hay que sacar las zapas. No, lo que pasa es que hay unos que pues andan en otra onda, pues andan como más. Por ejemplo, Carlos Monsiváis dirías, ay, Bacha Reloj, estuvo bien chido, fuimos al panteón ahí a entrevistarlo. No, estuvo, digo, no, 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 porque ahí viva, sino porque ahí fue donde decidimos que voy a hacer la comida. Ha habido de todo, este, este, es chido, pero está chido porque la gente, así como con ustedes, como que la gente, como que se desguanza tantito. No, sí, lo sentimos muy a gusto contigo. ¿Ustedes se sienten a gusto? Sí. ¿Aquí te verás? ¿Qué es lo que más te preocupa a ti, Ponchito? De lo que más me preocupa, ahorita básicamente, es qué voy a tragar, porque no he comido. No sabes cómo me vienen sonando las tripas. Pero fuera de eso, fuera, ¿te escupí? No, no tarda, con el diente que tienes ahí, muy alegre. ¿Qué es lo que más me preocupa en la vida, la neta? A mí, Ponchito. A mí, Ponchito, me preocupa la inseguridad, de veras, netamente, así, de mí, de todos mis... Gracias, Rey. ¿Te preocupa tu cabello? Se te ve muy reseco. Se me ve de veras muy reseco. Un tratamiento, ¿no? Ustedes que son actrices y que la onda es la modela, dime qué me tengo... ¿Sabes qué? Un día vamos a venir y te vamos a hacer así como un look. ¿De veras? Un cambio de look, una onda de... Así, un secado de pelo. ¿De veras? ¿Tú crees que así una onda es diferente? La risa. Una foto para irte haciendo cambios de look. Para... No, 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 no. Lo que sí te quiero decir es que somos... Yo soy... Tengo yo dos hermanos, fuimos triates. Somos los famosos triates de la colonia Pencil, que nacimos en el año de 1959. Fue muy famoso ese caso. Y cuando nacimos, pues no sabemos qué pasó, pero nacimos y no había nadie en la casa. Entonces, pues desde entonces estamos en la orfandad. Estamos en la orfandad. Yo soy el único chimuelo de los tres. Mi otro primo... Mi otro... No son primos, son hermanos. Mi otro primo es el Gumer, comerciando, que traga como degenerado, como loco. Lo que le interesa es tragar en la vida, comer. Está mi otro compadre, el antento, que anda siempre arreglando cosas, y tu servilleta. Perfecto. ¿Te cuento que le interesa? ¿Se fue a Hawái? ¿Por qué traes siempre flores y colores? ¿Te fuiste a Hawái? ¿Por qué andas... ¿Te fuiste a Inglaterra? ¿Por qué traes el pantalón así? ¿Sabes qué tiene que ver con eso? Ya es una cosa... No ha de haber de esa talla. Nadie tiene las piernas tan largas como tú, reina. Pues no alcanza. No alcanza ahí la onda. ¿Por qué me he visto así? Mira, lo que pasa es que el primer negocio que... Pero tú sí la lavas la camisa, ¿no? Sí, claro. Sí la lavo todos los días. Digo, oh, oh, la lavo. Estas son gags que se me ocurren porque tengo un gran ingenio. Un gran ingenio. La lavo, oh. Oh. No, lo que pasa es que el primer trabajo que yo tuve era de una agencia de viajes. Yo era guía de turistas. De la famosa agencia de la Ponchitos International Travel Engagen. Engagen, sí. Engagen, sí, gracias. Thank you very much. Y always. Y eso fue lo primero. Y entonces, pues, así es un poco porque andábamos en lugares tropicales y eso. Y entonces a los turistas les gusta que llegase así como que se vea tecnicolor. Sí, aparte está alegre tu camisa. Está alegre. Yo digo que está alegre. Esa es básicamente la onda. Originalmente era blanca porque era mantel de Tacos Beatriz. Y todo lo que le han ido tirando pues ya se quedó así. Y nomás la planchamos. Bueno, vamos a empezar ya a trabajar su programa porque ya, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco. Fíjate bien. Ya, 3, 4, 5. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno para mí. Y esto es para ti. Ok, cierro mi mano. Sí. Ya. ¡Ay, qué mesa se va a decir de chateces! ¡Uno! ¡Várate otra vez! ¡Otra, otra! Les voy a enseñar, niños, el truco cómo es. Mira, te voy a enseñar, Jolanda, otra vez ante las cámaras a ver si aprenden, van a aprender ellos más rápido que tú. Cinco. Entonces agarran uno, dos, tres, cuatro. Y fingen como que se los ponen en la mano pero no se ponen nada. Aquí los traen y hacen así. Y luego aquí los traen en los dedos y agarran uno así. Y todos se los echan a ella. Ok. Le soplas, ya no hay ninguno en mi mano. Y acá. ¡Ah! ¡Bravo! Ahora aplaude así, mira. Juntas así. Así. Muy bien. ¡Bravo! ¡Qué foca! A ver, uno, dos, tres, cuatro. ¡Ya! Oigan, les quiero recomendar este disco. Es de blues. Está muy padre. Se llama Louis Armstrong. Y toca ahí la trompeta y todo. Y está muy padre. Muy buena onda. Música rica. Está Hello Dolly, A Kiss to Build a Dream On. When You're Smiling, What a Wonderful World. Mame, Making Whoopi, Nobody Knows the Trouble Absence. Nobody Knows. Cabaret. No sé, muchas, pero son padres. ¿Ok? Que en paz descanse. Que Dios lo tenga en su gloria, mi negro. Oigan, pues ya nos vamos. Se acabó el programa hoy. Pues hasta la próxima. Nos dio mucho gusto, como siempre, verlos. Los queremos. Les mandamos muchos besos. Tuyo, mándales un beso sexy. Les mando todo mi cariño. ¡Hasta la próxima! Y nos quedamos sin tomar nada. ¿Uno? Aquí se va a quedar. El próximo programa aquí la encontraremos. Pon la mano. A ver si. Uno para mí y otro para ti. Cierrale. ¿Y ahora? Ábrelo. Abre la tuya primero, men. ¡Ah! Se la va a levantar. No, no sirves. Adiós. Otra ramba yo pago. ¡No! Ábalos.